Me ha mucho gusto saludar a las y los trabajadores de la educación de Yucatán y poder enviarles este importante mensaje. Como bien es sabido, en mayo pasado el gobierno federal anunció un aumento salarial para los trabajadores federalizados. Este aumento no tomaba en cuenta a las y los trabajadores de la educación estatal. Sin embargo, en un acto de justicia y haciendo un gran esfuerzo con recursos propios estatales, es que vamos a hacerles efectivo este incremento salarial para apoyar a los docentes y PAES que no están federalizados. Este incremento lo verán ustedes reflejado en una nómina extraordinaria que se pagará el 20 de octubre de este mes y el pago que recibirán será el aumento salarial retroactivo desde el mes de enero hasta esta quincena. Para esto, estaremos destinando más de 99 millones de pesos con los cuales estaremos beneficiando alrededor de más de 7 mil trabajadores estatales de la educación. Para hacer esto posible, hicimos equipo dialogando y acordando con los líderes sindicales y le agradezco mucho que se encuentra con nosotros Alejandro Chulín, quien es el secretario general de la sección 57 del CENTE. Agradezco también que se encuentra con nosotros Demetrio Rivas, quien es también el representante del CEN de la sección 57 del CENTE. Y, por supuesto, a Carlos Angurlo, de STI. También les agradezco que han venido a saludarme y a platicarme las inquietudes que tienen los maestros estatales aquí junto con el secretario Liborio Vidal. Quiero decirles que este esfuerzo presupuestal lo hacemos porque queremos reconocer el trabajo que realizan todos los días las y los trabajadores de la educación, porque es una pieza fundamental en el cambio y la transformación que estamos haciendo en Yucatán a través, por supuesto, de la educación. Quiero agradecer que mediante el diálogo, mediante los acuerdos, es como siempre hemos salido adelante aquí en Yucatán y por eso les agradezco y les reconozco a los líderes sindicales que hoy nos acompañan, su comprensión, su liderazgo y, sobre todo, el diálogo que hemos sostenido. Muchas gracias y espero que este mensaje les encuentre a todos con bien. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.